Alrededor de seis vendedores de artesanías, integrantes del movimiento antorchista, quienes llegaron a la ciudad de Córdoba, provenientes de Santa Clara o Coyucan, Puebla, para ofrecer su mercancía, fueron detenidos de manera arbitraria por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública. Ante la crisis económica que se vive por la pandemia del COVID-19, los artesanos salieron de su lugar de origen para ofrecer sus mercancías. Sin embargo, luego de tres días de encontrarse en esta ciudad, fueron detenidos con el argumento de que se trataban de extorsionadores, lo cual es totalmente falso, señaló Janet García Cruz, representante de los artesanos. Y supuestamente alguien lo señaló a través de una llamada anónima y la policía, orquestada por la Fiscalía y el gobierno de Cuitláguas García, pues los detienen. Es una arbitrariedad, es una injusticia, eso no debería de pasar en nuestro estado de Veracruz y en nuestro país. Los familiares de los afectados declararon que los detenidos se encontraban en una tienda departamental de la avenida 6, realizando un depósito de sus ganancias, cuando fueron sorprendidos por los elementos de seguridad pública. Cuando llegan los construyos, nos empezaron a revisar nosotros, pero dijimos que no teníamos nada, somos inocentes. Y ya después nos empezaron a revisar las mochilas, todo. Y de ahí, dice, yo entonces compañeros, pero ellos ya sabían. Y digo, no, pues no sabemos dónde están, pero ellos estaban, ya estaban detenidos, ellos mismos nos enseñaron las fotos de ellos. Ante este hecho de injusticia, familiares apoyados por cordobeses se manifestaron a las afueras de las instalaciones de la Sala de Juicios Orales, en la congregación La Toma, perteneciente al municipio de Amatlán, Veracruz, para exigir que sean liberados, pues su único delito es vender en la vía pública para llevar el sustento a sus familias. Informó para Antorcha TV, Itzel Miranda.